¿Cuántos sucesos diferentes han pasado a lo largo de la historia que justo un poquito antes de acontecer parecían imposibles? ¿A cuántas personas les han llamado locas por contar lo que podía ocurrir? ¿Cuántas se han sentido ignoradas, invisibles? ¿Cuántas? Por fortuna, en la misma historia encontramos personas como Galileo, defendiendo lo contrario a la norma y sin embargo se mueve. En nuestra historia hay muchos tipos de dolor. Un dolor que va en múltiples direcciones. Dolor de carácter diferente y que se produce entre distintas personas. En demasiadas personas. En demasiado tiempo. La sociedad vasca ha expresado el deseo de dejar atrás una época de conflicto y su deseo de construir un escenario de paz. Y lo sigue expresando continuamente. Y nosotros y nosotras queremos compartir ese deseo. Porque todos y todas le debemos una oportunidad a la paz. Esto solo lo podemos conseguir yendo a la raíz del conflicto y buscando remedio a las consecuencias que éste ha tenido en el pasado y continúa teniendo en el presente. Dándole una solución al tema de presos, presas, exiliadas y exiliados y deportadas y deportados. La exigencia del respeto a los derechos de los y las presas y exiliadas es una aportación básica para fortalecer un escenario de paz. Como lo es también la vuelta a casa de todos y todas, un capítulo básico para la resolución del conflicto. Y en este reto necesitamos personas que estén dispuestas a ir por delante de la realidad. Que estén dispuestas a dar su aportación, a tener confianza para derribar esos muros que hoy nos parecen imposibles. Personas que nos digan que es posible, que algo suceda justo un momento antes de que ocurra. Personas que demuestren que es posible conseguirlo a través de la activación individual. Y por fortuna, en la sociedad vasca hay muchas galileos. Porque entre todas podemos conseguirlo. Los y las vascas tenemos hoy, un día todavía, hoy en día, todavía en pie el muro de 25 años de sufrimiento. La dispersión. Muro que se ha convertido en nuestro propio muro de Berlín. Los gobiernos español y francés lo mantienen con ahínco. Y los que han sido sus arquitectos continúan transmitiendo que este muro continuará durante largo tiempo. No se cansan y nos quieren cansar. Pero sabemos que en nuestra sociedad que quiere darle la vuelta a esta realidad. Lo vemos constantemente. Empecemos pues a hacer historia. Hacer nuestra historia. ¿Cuándo vamos a hacer caer el muro de la dispersión? Entre todas podemos conseguirlo. Septiembre 10-20. Guárdate esta fecha. Tú también puedes hacer historia. Guárdate esta fecha. ¡Gracias!